Bueno, pues dice que las discotecas facilitaban la relación, cosa que ahora no sucede tanto. Pero era una excusa, una forma de reunirse y ligar como más rápido. Sí, porque era un punto de encuentro, era un punto limpio. Con 17 años conoce a este hombre. Bien, ahí está pasando lo que sea. Alguien se ha tragado a Crusty, pero a lo que vamos.